Todo lo que es claro y armónico es muy difícil que se pueda pensar que es feo. La ciudad es el espacio de convivencia, es donde nos hacemos sociedad. Depende de quién eres vas a dar respuesta de una manera o de otra. Porque parece que todos iguales, entonces cortamos por lo más bajo. No, todos iguales no. Nunca todos seremos iguales, por suerte. Todos tenemos dignidad.